El objetivo principal de una editora musical es explotar y maximizar la colección de las regalías de la composición y las regalías editoriales de los compositores con los cuales ellos han llegado a algún tipo de acuerdo y son cinco puntos que nos van a ayudar a entender cómo es que funciona para saber si tú eres una editora, si puedes proveer este tipo de servicio y si tú eres un compositor que sepas cómo medir si la editora con la que tú estás está haciendo el trabajo correcto. La primera responsabilidad de una editora es proteger las composiciones. Esto incluye asegurarse de que nadie esté infringiendo los derechos de autor o los derechos de copyright de sus compositores. Número dos, tienes que saber cuáles son los lugares correctos para registrar la música y lograr los resultados que se supone que consigas con esos regios. Número tres, las editoras promueven las composiciones o las canciones de sus compositores. El trabajo de una editora es asegurarse, maximizar las posibilidades o las probabilidades de que las composiciones de sus compositores estén siendo monetizadas. Número cuatro, las editoras tienen que comercializar las composiciones. Si una persona va a dirigir una editora, debe conocer a qué está negociando cuando va a poner su composición para que otra persona la utilice. Y por último, tienes que recolectar las regalías. Recolectar esas regalías en parte integral del trabajo de una editora. Tiene que establecer esos statements, esos informes o reportes para que el compositor sepa de dónde están saliendo esas regalías, cuánto se están pagando y si se están cumpliendo con los mínimos legislativos o con los mínimos que establecen los contratos.